¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sarán de él y la vanguardia! ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo usarlas para reponer mi bolsa. ¡Aloy! Mejor nos reunimos. ¡A mitad de camino! ¡Qué bien me pillas, para no variar! Solo me ocupé de los rezagados. Tú hiciste lo difícil. Es muy grave. ¿Esto? ¿Costillas para qué? Estoy bien, estoy bien. Vale, sí. Sé que no has venido a la intimidación solo para ver cómo me destrozan. ¿Qué me cuentas? Debo asistir a la embajada. Así podré ir al oeste. Erend, lo que hice en la aguja... Lo que hicimos... No acabó con la amenaza. Solo la ralentizo. Aún queda mucho por hacer. ¿En serio? ¡Qué alegría! A ver, no por lo de la amenaza. Eso no me alegra tanto. Pero... Sea cual sea el enemigo, tu lanza y mi martillo, como en los viejos tiempos. Erend, la embajada debe ser ahora. No puedo esperar a que te cures. Dame dos días de reposo. La verdad... Aún sin estar herido, lo que tengo que hacer... Es mejor que lo haga sola. ¿Sola? Me lo imaginaba. ¡Erend! No quiero interrumpir a los tortolitos, pero estoy en las últimas. Relaja esa lumbre. Ya voy. Esto no hace más que mejorar. Mira, me voy a Luzbaldía a que... me remienten. Si quieres que se celebre la embajada, necesitamos a un sacerdote del sol. Wadis el Estudioso. Ah, lo conozco. Limpiaré el valle de colmilludos y enviaré a Wadis a Luzbaldía. Nos vemos allí. Tendré que tomármelo como otro adiós. ¿Perdona? ¿Tú? ¿Perdonar? Sería la primera vez. ¿A dónde quieres llegar? Es que... olvídalo, ¿vale? No es nada. A mí me lo parece. Está bien, ¿vale? Tras la batalla de la aguja... ¿Cuándo te largaste? No nos diste ni un apretón de manos. Mucha gente como yo luchó y sangró a tu lado, Aloy. ¿Y tú? ¿Desapareces sin más? ¿Quién hace algo así? Erend, oye. Sé que te costó aceptar que me marchara. Y sé que te cuesta ahora, pero... Lo que he estado haciendo... La vida en la Tierra corre peligro. Y yo puedo salvarla. ¿En la Tierra? Sí. Todo morirá si no lo consigo. Pues déjame ayudar. No puedes. No es destruir a una máquina o matar a un villano. Lo que debo hacer es... No sé ni explicarlo. Ni a la gente a la que aprecio. Me quedaré mano sobre mano. En fin. ¡Eren! Por la forja. Creo que me llaman. Debería acompañaros a Luz Valdía. No, a ti te reclaman en otra parte. Claro. Podremos llegar sin ti. Eso no se me ha dado nada bien. Tendrás que apañarte por tu cuenta. Nosotros seríamos un lastre. No, a ti te reclaman en otra parte. 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 No, a ti te reclaman en otra parte.